Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que todos tenemos a esa persona. Esa persona que aparece en nuestra vida y de una manera u otra nos hace feliz. Que aunque tengamos un día malo, un día bueno, siempre está ahí. Y a pesar de todo, siempre se preocupa de que estés bien. Y por eso, y por mucho más, quería darte las gracias. Quer darte las gracias porque eres fundamental en mi vida. Y porque sé perfectamente que si no estuvieses, esto no sería para cada así. Así que, con esto y poco más, solo quería darte las gracias. Gracias por aparecer en mi vida. Gracias por ver el video.